hola amigos que creen yo soy strawberry shortcake o me pueden llamar de fresita el día de hoy esta noche tengo estoy viendo este dvd de tommy jerry spotlight collection o en español dice tommy jerry gran español y veré el logo de deluxe digital studios en macrobation logo en este dvd ok aquí vamos esto va a aparecer wow dice warnings de dice english dice aviso de dice el idioma de portugués de brasil está muy padre advertencia sólo dice en español eso está muy bien no no aparece nada ningún logo de deluxe digital studios ni macrobation logo en estos dvd sólo aparecen todo en eeuu sólo en el universal fox y mgm ok dale un comentario y suscríbete yo soy strawberry shortcake ofrecita saninof